Sus manos te dan náuseas pero debes sonreír Y fingir un ave más que no se note las cuentos ojos A base de palizas vejación tras vejación Te enseñaron a callar, convirtieron tu cuerpo en negocio Mientras compran tu alma y pagan por tu humillación Nunca se preguntarán que barato cuesta el sufrimiento Sus manos te dan náuseas pero debes sonreír Y fingir una vez más porque aquí no se acaba tu infierno Te quitas el maquillaje, limpias cada foro de tu piel Has perdido la esperanza, te has rendido a la desinación Te quitas el maquillaje, limpias cada foro de tu piel Vuelves cada noche en el silencio de la oscura habitación Nunca te podrás negar, te tragarás su sudor Obligada a vender tu cuerpo El peorazo de cuerda El deseo de un cabrón Obligada a vender tu cuerpo Sabes que no hay salida, nunca podrás escapar No te dejarán huir, nunca tendrás la vida de antes Cumple con tu trabajo, te harán desaparecer Tu familia sufrirá Sabes que no le importas a nadie Nunca te podrás llegar Te tragarás su sudor Obligada a vender tu cuerpo El peorazo de crueldad El deseo de un cabrón Obligada a vender tu cuerpo Lloras cada noche 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 Lloras cada noche